¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos a RCBP. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan de programa. Vean lo que les tenemos. En México, se presenta una vez más durante cuatro días en Campo Marte, con 24 desfiles de destacados diseñadores. David Salomón se inspiró en la vida de los portales en la zona del comercio popular en el centro de la Ciudad de Mérida, en donde están las jarcerías y todos los productos de algodón, manta cruda y en Eken. ¿Qué quiere proyectar a México y el mundo? A mí lo único que me interesa como diseñador, lo que me interesa es mostrar y expresarme a través de mi trabajo. Como mexicano, lo que me interesa es, obviamente, mostrar la maravilla que tenemos en México, no solamente de nuestras bellezas y de todo lo que representa México, hablando de hermosura, sino que también el poder dar la talla y sacar la casta y mostrar que los mexicanos estamos hechos de piedra de la buena, de la piedra de Chichen Itza, de la que dura muchos años y de la que aguanta para poder salir adelante. Hola, ¿qué tal? Somos Jesús Ibarri Bertoldo Espinosa de la firma JIMASB. Estamos por presentar nuestra colección Primavera-Verano 2015, que en esta temporada está inspirada en el arte botánico abstracto. ¿Qué elementos conforman la colección? Vamos a ver algo muy importante, que es el alto contraste, blanco-negro, vamos a ver también ligeros toques de turquesa, de rojo, de hueso, de gris también. También estamos experimentando con volúmenes, con formas orgánicas, formas muy gráficas de la botánica, como la parte de las hojas, de los troncos, ramas, todo esto llevado a las prendas, embordados, en aplicaciones, sean textiles o de cuero. ¿En qué está inspirada la colección? La colección está inspirada en los mercados populares y en particular en el look de la mujer andina. ¿Qué quiere proyectar a México y el mundo? Queremos proyectar calidad, o sea, queremos que nuestras prendas siempre estén al nivel de cualquier otra marca, a nivel mundial. Para nosotras eso es súper importante, curgamos todos los detalles, nuestras fibras, tan altas nuestras fibras como nuestros acabados, están 100% estudiados y cuidados. ¿En qué está inspirada la colección? Eugenia, primavera, verano 2015, viene de Eugenia de Montijo y su matrimonio con Napoleón III, la última emperatriz de Francia. Quería yo imaginarme cómo sería esa emperatriz si viviera ahora. ¿Qué elementos conforman la colección? Podemos ver telas muy fluidas, otras con más peso pero también muy femeninas que contornean la silueta, telas hechas en corcho, en seda, en piel, tenemos telar vertical, tenemos tul de seda, cuero. Creo que se llena de textura, se llena de color y eso es básicamente lo que hace para la próxima temporada que invito a que la mujer se divierta. No se pierdan la edición impresa mañana para conocer más acerca de esta gran plataforma de moda. Con imágenes de Ricardo Martínez informaron Cristian Torres y Lorenza Lazo. Pues ya les habíamos hablado mucho de Mercedes Benz Fashion Week y en esta edición Cristian Torres que está por acá y Lorenza Lazo acudieron. ¿Y cómo les fue? La verdad es que es una plataforma de moda ya en México muy bien organizada, ya lleva muchos años estando aquí. Y bueno, tuvimos el placer de visitar los cuatro días de Fashion Week y de ver toda la gente que asiste a esta plataforma, cómo la gente de verdad se viste como muy fashionista, cómo aprovechan estos eventos para sacar sus mejores prendas y lucirlas entre todo el mundo de la moda, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Me encanta que te dan chance, bueno no siempre, pero esta vez tuvimos chance de ir al backstage y ver todo lo que pasa mientras esperas a la próxima pasarela, que es un mundo de gente trabajando atrás para que, para unos segundos de colecciones, ya sabes que caminan las modelos y la verdad a mí se me hizo impresionante. Y van con tanta tendencia como la que traes tú hoy en tu cabeza, me encantó. Claro, ¿qué tal? ¿Cuál fue el desfile que más les gustó? Mira, la verdad a mí Pink Magnolia me encantó, ¿no? O sea, trae una propuesta, ya la habíamos comentado en alguna reseña de RCDP, cómo usa como estos motivos mexicanos de las tirámides y los bordados en sus diseños, pero no es el típico bordado que ya estamos acostumbrados a ver que se robaron como el diseño de los artesanos, sino como pequeñitos estampados que hacen como cortes y siluetas muy divertidos, la verdad lo hizo muy muy bien. Perfecto, ¿y tu favorita rápidamente? Fue Jorge Duque, me encantó, padrísimo. Pues yo también tengo mi favorita, ya saben que Sandra Reil es una de mis favoritas, bueno, no sé si es Baila Wild, depende de donde estés en pronuncia, pero es una de mis diseñadoras favoritas. Y ya, la siguiente semana le estaremos dando un poco más de detalles de lo que pasó en esta plataforma de moda, porque hoy pues nuestro programa fue muy fugaz, pero casi muy rápido, pero bueno, la siguiente semana le tendremos más información, recuerda que tenemos una cita el próximo jueves, nos vemos y que tengan muy buen fin de semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Adiós.